Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy yo ya tengo lista mi terraza y mis hijos no la han visto, así que quiero que vean su reacción. En realidad mi esposo me estuvo ayudando nada más a poner algo que ustedes van a ver ahorita, pero quiero que vean la reacción de mis hijos. Pues ahora sí, mis chicos, mis niños van a salir de aquel lado, así que que abran y... ¿Qué tal quedó? ¿Sí? ¿Quedó bonita? Sí, ten cuidado hijo. ¿Se puede caer? No sé, no lo hemos probado, pero ¿qué tal les gustó? Mucho. Ya tenemos un área aquí para venir a descansar, venir a platicar, venir a estar con el celular, a tomar un tecito. ¡Qué padre, ¿verdad? ¿Viste cómo era esta? Era como muy triste. ¡Ándale hijo! Ahora el área más triste es el área de juguetes. Ajá, es que tengo todavía los colchones allá arrumbados, chicas. Sí, no sé, y a veces si tenemos juguetes que fuera ya lo levantamos. Sí, entonces el área de juguetes es el que era el área más feliz. Ahora no, ahora la terraza es la que se ha convertido como un área muy fresca, muy acogedora y no sé, se ve hermosa. ¿Sí les gusta? Sí, ¿verdad? Hasta dan ganas de acostarse aquí por ratos. ¿Tú, Yael, qué opinas? Sí, yo también. ¿Sí? A ver, súbete a la maca. Bueno, súbete a Axelito y ahorita deja subir a Yalito. Sí, sí. Siéntate amor, siéntate tú. Eso, pero nada más es para sentarse, mi amor. No es así como para que te vas a andar columpiando, pues tampoco, ¿eh? Si no se te va a caer el techo. Yo digo, ¿verdad? Es área de lavado, es área de descanso. Ándale, esta es una terracita, mi amor. De este lado sí tenemos el área de lavado, chicas, pero pues esta área está pendiente todavía. Y bueno, pero de este lado es lo que es nuestra terraza. Ándale, ándale. A mí me encanta. Ya quiero venir a editar mis videos aquí. Acá mi mami se puede sentar esperando que se lave la ropa. Ándale, lo que lavo la ropa y el cafecito y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, saluden. Bueno, despídanse más bien. Adiós, chicas. Bye, bye. Está muy bonito. Un like en YouTube, mi chicas, el video completo. Adiós. Si les gusta esto, que le den un corazón. Un corazón en Instagram, mi chicas. Bye, bye. Hola, chicas, ¿qué tal? Buenos días. Por aquí ya nos amaneció y vean qué anda haciendo Jorge. La verdad es que esta vez sí me sorprendió. ¿Por qué, Jorge? Se me toco una salsa de borcajete y uno de mis peces. ¿Y luego? Pues me levanté temprano con el Uri, fuimos a la carnicería, fui a comprar, apuntamos lo que nos hacía falta. Ajá. Vamos a hacer la salsa, una salsa de borcajete. Fueron a comprar todo y empezaron a hacer. Ajá. Y pues a ver cómo me sale, porque yo no he hecho de comer. Ajá. Nada más me estuvo preguntando, ¿no? ¿Qué me estabas preguntando? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¿Qué le he hecho? ¿Dónde está el sartén? ¿Dónde están los ajos? ¿Dónde está la cebolla? ¿Dónde? No inventen. No sabes nada de este hombre, ¿dónde están las cosas? Pero yo no sé cómo, espérenme. Yo no sé cómo, pero vean, hizo la salsita. Con el Uri. Con Uri. Uri fue el que le ayudó. Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste la salsa? A ver, platicanos. Primero, primero puse un tutorial. Ajá, ajá, ajá. Porque ahí tiene hasta su comal, vean. Aquí tiene su comal, ajá, lo sasaste. Jitomates, cebolla, ajo, un lito de ajo. Ajá. Cilantro. Ajá. Y chile. Y ya lo logramos a las pintas, lo que me quemaba. Ajá. Lo chequeé y ahora sí a plastarle con el Uri. Ajá. Pero creo que sí está, sí está rica. Sí, sí te salió buena. Hace rato la probé y le hacía un poquito, una pizquita de sal y hace rato le eché. ¿Ya quedó buena? Sí. Y vean, también este estuvo comprando bistec de res. Él hizo esto, eh. O sea, él nada más me preguntó qué tanto de aceite, qué hago primero, qué le hago después. Y vean, este bistec ya está listo. Ya nada más ahorita fue a la tienda por un refresco y fue este con unos frijolitos. Ajá. Y ya nada más los freí yo, chicas. Y trajo un aguacate que ya lo partí. Y pues ahorita vamos a servir porque pues aquí andamos, vean, eh. Ya limpió también la barra y pues trajo un jarrito, vean. Y bueno, pues ahora sí, mis chicas, sí me sorprendió Jorge. Espero que lo lo haga mal. Ese jalito, chicas, que andaba grita y grita y me espantó y salí corriendo. Y fue que dice que Uri, pues que estaban brincándome allá afuera en su brincolín. Y dice que andaban brincando y Uri le cayó encima y andaba de chillón. Y bueno, les quiero enseñar algo, mis chicas. Miren qué bonito se ve, no manchen. Ahora sí, como para recorrer las cortinas. Ya vieron con qué estuve amarrando estas cortinas, sujetando estas cortinas. Pues con los bonitos, ¿cómo se llaman estos? Pues amarracortinas. No sé cómo se llamen. Con esos amarracortinas, vean, así ya se ve bien coquetón. Se ve muy bonito. Ya nada más aquí, miren, con la escoba, con el jalador, le voy a recorrer. Nada más se vuelve a recorrer. Lo tengo que aflojar creo que un poquito de aquí. Pero se ve divino ahí. Ahora sí abierto. Se ve muy bonita la terraza. ¿Y qué creen, chicas? Que los pegoles no me sirvieron mucho. Miren, les voy a abrir aquí de este lado. No me sirvieron mucho porque se estuvieron despegando mis enredaderas. Mis, este... Pues sí, las enredaderas que tenía ahí se despegaron. Y también el que tenía yo colgado ahí, ¿se acuerdan? El pegol, pues no aguantó, se cayó. Y bueno, aquí también, vean, aquí a mis hijos les encanta estar. Y como ellos sí se hacen en la hamaca, vean ya cómo hicieron mi arreglito aquí de flores. Que yo creo que con todo lo que se cayó, o sea, era con lo que, pues, no sé, a lo mejor sobraba tal vez. Y solito, solito dijo, ¿saben qué? No me gusta estar aquí. Y se cayeron, se quitaron solitas. Vean, ya los tengo por acá. Aquí los tengo, mis chicas. Y por ahí anda pegado, anda tirado uno, vean, ahí fue donde se cayó. Ya no lo levanté. Los otros los tengo aquí, miren, que se despegó. Aquí está uno. Este está nuevo. Y este también se despegó, miren. Todavía tiene pegol porque, miren, o sea, tiene pegol pero no... Ya no pega, yo creo, no sé. Y sí, miren, se cayó de allá arriba. Y bueno, pues, yo creo que también voy a estar quitando esa canastita. Y yo creo que así, así ya lo voy a estar dejando, mis chicas, vean. Se ve bien lindo, bien hermoso. Me encanta. Pero sí, definitivamente esa la voy a quitar. Porque le estorba a mis hijos. Porque ellos sí se suben ahí. Y les encanta estar ahí con el celular y así. Me encanta, me encanta. Mis hijos, aunque sea de noche, han estado aquí. Les ha gustado muchísimo. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a desayunar. Ya, vamos a hablarle a los chicos que ahí vienen. Vean, vean, vean nomás, entran todos arrebatados, dos chamaquitos. Hola. Buenos días. ¿Quién quiere entrar? Cierra la puerta al baño, mi amor. Es que siempre esperito que les enseñemos en otro video. Ajá, que cachorrito. Juguetón. Muy juguetón. A ver, estás bien sudado, papá. Ahora sí, ya vamos a comer las tortillas. No sé, ahí están, mira, arriba del garrafón. Vamos a servir ya, mis chicas. Ay, lo único que no me gusta de mi cocina es esto que yo no encuentro un lugar. Lo que sí estoy pensando es que vamos a comprar un portagarrafón en blanquito. Y lo vamos a poner ahí para que haga juego. Pero ya después, yo no sé, se va a seguir viendo el garrafón, pero vi algunos videos donde el garrafón lo guardaban acá adentro. Pero obviamente, pues yo no puedo. O igual si cabe, crece. ¿Qué paga? ¿Qué hijo? ¿Qué están haciendo? No, no vale. ¿Sí? Pero poquito, amor. Me la hizo también. ¿Cómo le hiciste, Uri? ¿Cómo le hiciste, pa? Le puse los tomates, le di la vuelta con los pinzas y lo hice así para que así lo mo... Ah, lo estuviste machucando, machacando. ¿Cómo se dice? No inventes. Fueron a la carnicería. Fueron a la carnicería. Uri fue el que acompañó a Jorge a todos lados, ¿dapa? Fue, nos pasamos a la recaldería. Ajá. El colmo de los colmos, chicas. A la carnicería y a la tienda. Ajá, la tiene. El este, cosa más. No sé, pero ponte acá porque te mueves mucho. Sí, había comida para perritos. Ah, ajá. Y bueno, pues ya, mis chicas, ahora sí a servir. Ahora sí, mis chicas guapas, buen provechita a todos los que van a comer, desayunar o cenar. Vean chicas, ya estoy lavando los trastes del almuerzo. Ya es tardísimo y apenas yo estoy lavando los trastes. Vean, se acabó todo el bistec. Aquí junté toda la basura, pero me falta limpiar lo que son las encimeras. Está todo muy sucio. Darle una pasada a la estufa. Vean, hay un montón de churruminos que estábamos allá afuera en el brincolín. Nos la pasamos un buen rato allá afuera y la puerta se quedó abierta y se metieron un montón de churruminos. Y vean pues la estufa, les tengo que dar una lavada ahí sencillita, nada más con el zacate. Y bueno, ya lavé el cilantro. Ahorita lo voy a dejar escurrir y ahorita lo voy a echar en una bolsita. Ahora lo pretendo deshidratar, mis chicas, para tener ahí para luego echarle a mis salsas. Y bueno, ya lavé los chiles y así, así chicas, así estoy ahorita. Me falta lavar todos estos trastes, así que vamos a apurarnos. Miren chicas, les voy a enseñar lo fácil que es lavar la estufa o tenerla limpia, mantenerla limpia. Cuando obviamente esto se ensució en la mañana y si nosotros le damos la talladita, pues ahorita, ahorita que está fresco, miren, o sea, no hace falta tallar muy fuerte, simplemente un talloncito como si estuviéramos lavando un traste. Y esto va a quedar bien, 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 porque está fresco. Más sin embargo, si nosotros dejamos en, digamos, tal vez para la tarde, todavía aguante. No sé, tal vez al realizar la comida o calentar la cena. Pero a mí no me gusta, chicas, ya al rato se va a hacer más sucio y más sucio. Y es cuando se empieza a perjudir y es cuando se empieza a hacer lleno de cochambre. Y entonces ahí es cuando tenemos que tallar más fuerte, nos va a demorar más tiempo. Y pues vean, ahorita no llevamos, llevamos apenas un minutito y ya, ya quedó lista la estufa. No nos demora más tiempo. Es una pasadita que no tengo que poner mucha fuerza o bueno, o sea, ejercer fuerza. Y es súper rápido, me encanta, es súper, súper rápido. Y ahorita pues ya nada más, obviamente, le vamos a limpiar con el trapo. Este, miren, aquí también, eso está súper sucio. Miren, está como muy goteado. Ustedes no lo pueden ver. Ay, ahí está, perfecto. Esto también, chicas, es una pasadita. Está súper rápido con el zacate. Y, o sea, no nos demora más tiempo. Es súper rápido. Como eso, aquí mi esposo, ven que fue la primera vez que cocinó. Pues hace su despapaya aquí. Pero bueno, como dicen, no hay que quitarle las ganas. Y hace rato me preguntan que si le salió rica la comida. Que si le digo que sí, dice que va a seguir cocinando. Entonces, ¿qué me quedó decirle que sí? No es cierto, sí le salió bien, chicas. Sí le salió bien. Dice que sí le llama la atención. Que si él supiera más, que él haría de comer porque sí le agrada. Pero bueno, vamos a limpiar ahora, chicas. Vamos a limpiar. Y esto ya quedó, este, limpio, fácil y rápido. ¡Suscríbete al canal! Bien, chicas, ya terminé de lavar los trastes. Ya limpié las encimeras. Ya todo está limpio. Ya está seco. Aquí ya se ve limpiecito. Vean, sin grasa, sin aceite. Ya está limpiecito. De este lado, ya hasta las moscas vienen menos. Por lo dulce, pero ahí andan, ahí andan. Y ahorita ya nada más voy a barrer. Y vamos a trapear. Ya también ya preparé aquí mi agua. Vean, aquí ya tengo el fácil mop. Ya nada más me falta agregarle un poquito de este, del poe, chicas. Que les digo que me gusta bastante. Y vamos a comenzar. Hola, chicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de ayer ya no les pude terminar de grabar el videíto de que terminé de trapear la casa. Porque, pues, como que andábamos así bien a la carrera. Y, pues, ya no tuve tiempo de terminar de grabar. Porque mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a hacer unas compras. Así que apúrate. Y, pues, ya no pude grabarles. Ya no les terminé de decir. De ahí pasamos a cenar. Y, pues, obviamente tuvimos que llegar rápido a la casa. Porque, pues, yo no sé ustedes, ¿verdad? Qué equipos son. Pero ayer hubo una final. El cual, el equipo que le va a mi esposo, pues, ganó después de, creo que veintitantos años. Veintidós, veintitrés años. Yo no sé. Pero ganó que hasta lloró de la emoción. Bien contento él y toda la cosa. Y, bueno, pues, ya estuvimos ahí en la casa viendo el partido. Y, obviamente, pues, ya no. Pues, ya no les pude grabar nada más. Y el día de hoy, pues, como ustedes ya vieron, mis chicas. Pues, estoy aquí en mi negocio. Y, pues, la base que acaban de ustedes ver. Les voy a enseñar cómo es que quedó aquí mi negocio. Vean. Ahí están todos los papelitos. Bueno, ese papel que ustedes están viendo ahí en el suelo se llama papel punta. Y, pues, obviamente, hice un boomerang. Así se llama un boomerang. Que es a base de estos, de estas cositas, de esas mangueritas que viene por tamaños. Y, obviamente, pues, yo estuve eligiendo todos de un solo tamaño. Y, pues, sí, la verdad es que le quedó lindo, le quedó bonito. El cabello a la chica lo traía yo creo que como, no sé, más abajo de como por acá, mis chicas. No, más abajo, como por acá. Y es por eso que se le veía bonito el rizo así, rizado, pero en largo, ¿no? Ese es el efecto que da el boomerang. Hacía mucho tiempo, mucho, mucho. ¿Qué les estoy hablando? No sé, como un año y medio. No, yo creo que más. Que no hacía una base. Ya los permanentes, mis chicas, ya casi no salen. Ya casi no los piden. También salió mucho de moda lo que son solamente decoloraciones y todo lo que es permacología. Pero solamente, no, perdón, colorimetría. Este, que son tintes y decoloraciones que incluyen rayos, mechas, balayá. Y, bueno, todo ese, todo ese rollo, mechas californianas. Nada más salió eso de moda. Y ya como que la permacología, que son las bases. Todo lo que llámese de carretes, mangueras, boomerang, espiral y todo eso, pues dejó de salir de moda y ya no se utilizaba. Esa chica, yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo, que eran como unos 5 años, le hice un boomerang. Y le gustó muchísimo. Y ya después de tanto tiempo, pues obviamente el boomerang no se sale, bueno, no se desvanece muy rápido. Es como aproximadamente unos 4 o 5 años. Ella como tenía el cabello muy, muy largo. Entonces, así como te va creciendo, mis chicas, va quedando lacia, digamos esto, ¿no? Va saliendo lacio, lacio, lacio. Y así toda la punta va quedando chinita hasta que sale toda, ¿no? Bueno, obviamente si tú quieres el retoque antes, te lo puedes hacer, pero lo puedes maltratar. Pero ya la chica dejó salir, o sea, ya hasta que le botamos todo, 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 toda la base. Dijo, no, ahora sí, quiero algo nuevo. Y la verdad es que me gustó mucho. Ahorita ni me acuerdo ni siquiera tapé las lociones. Aquí la tengo. Y me quedó el despapalle, pero me cansé bastante. Me cansé muchísimo, pero pues aquí ya, ya me senté un ratito a descansar. Ahora, ahorita tengo que recoger todo este despapalle. Ahorita vamos a ir a acompañar a... Bueno, voy a acompañar a Jorge a comprar unas bolsas, yo creo que de maíz o para hacer pozole. Porque, ¿qué creen, mis chicas? Que el día de mañana, primero Dios, mi Yaelito va a cumplir seis añotes. Y obviamente, pues le queremos hacer un pozole. Él sí quiso pozole. Y, pues ya, a ver qué hacemos mañana. A ver si se arma el guateque o no. Muy sencillo, mis chicas. Hay una comidita, ya saben nada más mi suegra y mi mamá. Que son los que siempre están presentes en todos los eventos especiales. Más que nada, por lo mismo, pues. Y, bueno, pues ya, ya, mis chicas. Ahorita yo creo que vamos a ir a comprar dos bolsitas de maíz o tres bolsitas. No sé ahorita cuántas vamos a comprar de maíz a una tienda de muy cerca por aquí. Vamos a ir a comprar el maíz. Y ya este, no sé si me vaya a hacer el favor mi suegra o lo hagamos aquí con mi mamá. No sé, no he platicado con mi esposo. Pero de que vamos a comprar el maíz precocido, lo vamos a comprar. Y, bueno, mis chicas, pues ustedes ya están aquí al día conmigo al tanto de lo que ha pasado. De lo que ha sucedido a ustedes. ¿Qué tal les fue? Cuéntenme a qué equipo le van ustedes. Este, ¿les gustó mucho? ¿Les dio gusto que ganara el equipo de ayer o no? Platíquenmelo aquí, mis chicas, en la cajita de comentarios. Este, que yo las voy a estar leyendo a todas. Este, he estado leyendo todos sus comentarios, mis chicas. De todas, de todas las que me comentan en videos anteriores, en videos pasados. Noté que les gustó muchísimo la historia. Bueno, cuando hicimos las salitas mi mamá y yo. Y el story time que les contamos. La verdad es que es muy emotivo. Es muy emotivo recordar momentos. Pues que te dejaron, que te marcaron, ¿no? En los cuales también aprendiste de ellos. Y, bueno, pues ahí la moraleja, ¿no? Era que, que obviamente, un, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo les digo? No porque vengas de una familia, una familia, ¿cómo se dice? Una familia disfuncional, se podría decir. Tienes que llevar una vida disfuncional tú también, ¿no? No, no, no. Ahí podemos cambiarla nosotros, ¿no? Podemos cambiar nuestro futuro. Este, obviamente, es así como yo les digo. Así como yo carecí de muchas cosas, mis chicas. Pues obviamente, uno como papá, pues no quiere que pasen esos, los hijos. Pero también debemos de enseñarles a valorar las cosas, ¿no? En este caso, pues nosotros, yo más que nada, ¿no? Bueno, o sea, les he enseñado en mi canal, vaya, ¿no? O sea, les quiero yo mostrar aquí en mi canal que no importa de dónde vengas. O sea, no importa, no hay que olvidar nuestras, de dónde venimos, pues, ¿no? Todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Todo lo que pasé yo anteriormente es a mí lo que me ha dado muchísimo ánimo para salir adelante. Para motivarme y echarle ganas y demostrarle a la vida, ¿no? Que sí se puede, que no porque vengamos de una familia de abajo, pues tenemos que quedarnos abajo, ¿no? No, 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 yo quiero salir y trabajar y demostrar que sí se puede, que sí se puede, este, llevar una vida, la vida que uno desea, ¿verdad? Pero siempre con la ayuda, pues, de ahí arriba, de Dios y con la ayuda, pues, de nuestra familia. Pero yo creo que siempre interviene el que si uno mismo, uno mismo está, pues, la confianza, que, por ejemplo, yo me tengo mucha confianza. Este, me costó mucho trabajo, pues, ¿cómo se dice? Me costó mucho trabajo, pues, pensar que yo podía, ¿no? Que yo podía, que yo podía hacer más cosas de lo que uno tiene en mente, ¿no? O de lo que te imaginas. Siempre puedes llegar más allá de lo que tú te imaginas. Así que, si tú eres de las chicas que ve mi contenido y le gusta y tiene ganas de hacer contenido, ¿no? Tiene ganas de estudiar algo, de trabajar en algo, de hacer algo, una actividad, llámese lo que sea. No te quejes con las ganas. Échale, échale motivación. Porque, de verdad, que, este, ponle muchos ánimos, mucho entusiasmo y mucha fe en ti, mucha confianza en ti. Porque todo empieza desde tu persona, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, yo antes no me creía yo capaz de terminar o de culminar la universidad. Y es por eso que me animé. Yo dije, yo quiero algo que no tenga que ver nada con las matemáticas, nada con la escuela. Y desafortunadamente, pues, no es así porque, o sea, obviamente sí cortas el cabello y haces cuanticosa, ¿no? Pero, obviamente, las matemáticas están en todos lados, ¿no? Este, sí, sí, este, pues, para hacer las sumas, ¿no? De los cortes, de las cosas que, o de los servicios que tú acabas de realizar. Y, obviamente, pues, entran las matemáticas por todos lados. Así que, sí, yo, la verdad, yo, en aquellos años, yo decía, ¿saben qué? Yo no la voy a armar para la escuela y mejor me dedico a otra cosa. Y, bueno, pues, gracias a Dios no me fue mal, no me ha ido mal hasta la fecha, no me ha ido mal. Tampoco es que, voy a decir, ¿verdad?, que mejor hubiese estudiado la universidad. Pero, bueno, ya, sí me hubiera encantado, pero no me animé en aquellos años, no me animé. Me sentía yo que, pues, no, no la iba a lograr, ¿no? Que no la iba a librar en la escuela y, pues, bueno, desafortunadamente, pues, no pude darme la oportunidad de a ver si yo era capaz de terminar una carrera profesional. Y, obviamente, pues, terminé esta carrera que también es profesional porque también se estudia, también te preparas, ¿no?, para ejercerlo. Pero, pues, igual, o sea, aquí estoy, mis chicas, dándoles ese mensajito a ustedes que no se queden con las ganas de hacer nada. O sea, anímense y van a ver que si se tienen confianza ustedes mismas van a salir adelante. Y, bueno, mis chicas, pues, yo creo que ya hasta aquí vamos a dejar este videíto. Yo creo que el día de mañana les tengo videíto nuevo, primero, adiós, del cumple de Millael o a ver qué les grabamos por ahí, mis chicas. Si les gustó más, este, o quieren que les cuente un story time, este, tengo varios, varios que me pasaron, este, tanto en los embarazos de mis hijos, tanto después de qué pasó después de que me casé, cómo nos fue, este, pues, las desgarradoras historias, ¿no?, de cómo nos iba a mi esposo y a mí cuando los niños estaban chiquitos. O de tengo dos historias de dos veces, tengo así como dos historias súper cañonas de tipo película que nos asaltaron, mis chicas, y estuvo de película. De verdad que luego yo les platico, pues, a mis primos, a mi familia y así, se queda así como de, ¿qué? O sea, de película. Ahí ustedes comenten, mis chicas, qué, qué historia, qué video quieren que les grabe el día de mañana y yo aquí estoy bien puesta. Y también estuve leyendo mucho sus comentarios en Tesoros Escondidos y, bueno, pues, yo sé que les, bueno, son de los videos favoritos que les gustan a ustedes. Y ahora sí, mis chicas, pues, comentenme aquí abajo qué es lo que quieren ver el día de mañana. Que, como dicen, este, ustedes dicen salta y, no, ustedes dicen rana y yo salto, ¿no? Algo así. Y bueno, pues, ahora sí, llegamos al final de este video. Les mando un besito y un abrazo a la distancia. Cuídenseme mucho y nos estamos viendo hasta mañana. O sea, hasta el próximo video. Bye, les quiero mucho. Bye. Chau. 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 Chau.